Partida, la alargada es un poco mala para Lau Senden y para Tumai Rum. Sale My Bodyguard con Regale Alli y Viento Salvaje a pelear por el primer lugar. Domina ligeramente My Bodyguard, el clásico Matiu Baleoi de 1984. Corre segundo Regale Alli, tercero Viento Salvaje, cuarto Le Secre, quinto Ristre, sexto Sonley, luego Tumai Rum, penúltimo Basat, último Lau Senden. My Bodyguard, dominando el clásico Matiu Baleoi de la temporada oficial del año 1984. En 25 segundos exactos, los primeros 400 metros. My Bodyguard adelante, Regale Alli continúa segundo Viento Salvaje, tercero, cuarto anda Le Secre, quinto Ristre, sexto Tumai Rum, luego corre el caballo Solley, penúltimo, anda Lau Senden y último quedó el ejemplar Basat. Domina la situación My Bodyguard en 50 exactos, los primeros 800, My Bodyguard adelante, Regale Alli conserva el segundo, ataca para el tercero Viento Salvaje con Le Secre, viene para el quinto Ristre y para el sexto lugar, bastante lejos anda Solley con Tumai Rum, penúltimo Lau Senden y último Basat. Regale Alli por fuera contra el puntero My Bodyguard, Regale Alli por fuera, My Bodyguard por dentro, en el tercero sigue Le Secre, en el cuarto Viento Salvaje, quinto anda Ristre, sexto el caballo Solley, que comienza a descontar ventaja, aunque viene muy lejos, Regale Alli dominando el clásico, cuando entran ya en la recta final, Regale Alli adelante, ataca por dentro para el segundo, otra vez My Bodyguard, viene para el tercero Le Secre, para el cuarto Viento Salvaje, con el caballo Solley, que corre mucho en los finales, Solley por el centro y también Le Secre contra Regale Alli, y Ristre por dentro, Solley pasando ya a liquidar la situación, Regale Alli conserva el segundo, les gana Solley, ganó Solley, segundo Regale Alli, tercero Ristre, cuarto Viento Salvaje, quinto Basat, luego Lau Senden, Le Secre, My Bodyguard, último Tumai Rum.